¡Wow! ¡Wow! Cada domingo los alumnos superan nuevos retos en el escenario de la Academia y esta noche la batalla para demostrar quién tiene más talento estuvo muy reñida. Vamos a ver el top 3 de lo mejor de la noche. 3. Dalu. Este concierto fue diferente a los anteriores, ya que los alumnos rindieron tributo a grandes canciones de los años 70s y 80s en México. La encargada de abrir la 12ª gala de la Academia fue Dalu, quien después de haber recibido malas críticas en los conciertos pasados, se sobrepuso y renació con una maravillosa interpretación. Dana Paola le dijo que le había puesto la piel de gallina y Gavito la felicitó por su gran capacidad de reinvención. Sin duda fue una magnífica apertura de concierto. ¡Ay, Dalu, se me puso la piel de gallina! La evolución que tuviste alrededor de toda la canción fue súper bonita. Tienes una capacidad de reinvención extraordinaria. Eres una mujer que puede tocar el suelo y que después te puedes ir reconstruyendo. 2. Carlos Torres. El 12º concierto de la Academia dejó muy claro el talento que hay en esta generación. El originario de Guadalajara, Jalisco, nos dejó con muy buen sabor de boca, pues su presentación deslumbró a los jueces y al público. Carlos Torres brilló en el escenario interpretando Dueño de Nada, y la pasión que demostró al cantar lo llevó a recibir felicitaciones por parte de los críticos. Tanto Horacio Villalobos como Arturo López Gavito coincidieron en que esta presentación había sido la mejor que Carlos ha tenido durante su estancia en la Academia. Esto, esto sí es digno de este programa, señores. Lo mejor que has hecho en toda la historia de la Academia para ti lo demostraste. 1. Denis Arana. El originario de Guatemala dejó a los críticos en shock luego de presentar Algo de mí, un tema emblemático del compositor Camilo Sesto. Los cuatro jueces estuvieron de acuerdo en que la interpretación de Denis fue enorme y que las críticas que había recibido en conciertos anteriores le sirvieron para triunfar esta noche. Sin duda, fue muy gratificante para el guatemalteco recibir comentarios tan positivos de todo el jurado. Te felicito, Denis, lo lograste muy bien. Estuviste enorme. Enorme. O sea, de verdad, hoy eras un gigante ahí. Te lo digo en serio. Increíbles voces, ¿no? Aunque no hay que confiarse y hay que seguir trabajando para demostrar ese gran talento. Nos vemos el próximo domingo por Mundo Es Mío.